Bueno, nosotros estamos aprovechando la oportunidad de la presencia del señor instructor de paso por aquí, por Puerto López y el Ecuador. Y entonces mantuvimos una reunión ya de trabajo, en la cual este proyecto de capacitación, que se lo está realizando hoy día, desde el día miércoles hasta el día viernes, 16 de enero hasta el 18 de enero del presente año, con unos temas de gran importancia como es rescate vertical, como es ruta de evacuación, sistema de comando incidente. En este caso, como ustedes deben apreciar, es un ensayo de un simulacro de una emergencia, en la cual el sistema de comando incidente se activa con las instituciones articuladas, como en este caso sería como policía, con cuerpo de bomberos, Cruz Roja, Comisión de Tránsito. Pero sin embargo, esta simulación que nos hemos hecho es solamente los participantes como para que ellos tengan una noción del trabajo articulado que hacen las instituciones. En todo caso, ellos como se están capacitando, ellos también pueden ayudar como primer respondiente en una emergencia que se den hasta cuando las autoridades lleguen. Entonces, de eso se trata el sistema de comando incidente. Ayer se mantuvieron los temas de primeros auxilios y bomberotecnia. Hoy día, el sistema de comando incidente es ruta de evacuaciones y también algo del tema de las cuerdas cernudos, como para hacer un tipo de rescate. Mañana vamos a ver el rescate vertical y así mismo una especie de simulacro en la parte de arriba del Cerro Miguel Plúa. ¿Cómo ve la participación de la ciudad? Magnífica. Aquí hay grupos de estudiantes de primeros auxilios, inclusive de enfermería que se está dando últimamente. Aquí hay doctores, la doctora Dolores Reyes. Aquí hay paramédicos de la Cruz Roja, paramédicos del ECU 911. Aquí hay también muchos profesionales y también parte de la ciudadanía. Y más que todo, también la continuidad de que este es un proceso de hace tres años que hemos retomado como departamento de tienda de riesgo, obvio, sin la autorización del señor alcalde. En este caso, el señor alcalde no se podía dar estos seminarios. Pero hace tres años hemos retomado esta capacitación. El señor alcalde ha aprobado este plan anual de capacitación y por lo tanto, estamos continuando el proceso. Y el producto final de este proceso de capacitación en 2019, vamos a formar brigadas de emergencia voluntarias y asimismo comité de gestión de riesgo cantonal.